¡Vamos! Pues queremos celebrar Con villancicos y aguinaldo Esta alegre navidad Víctor Manuel dice Alegre venimos Pues queremos parrantear Para saludar a todos Esta alegre navidad Queremos arroz con dulce Lechón, pasteles y ron Para celebrarlo todo El sabroso, chicharrón, chacarrón ¡Alegre venimos! Pues queremos parrantear Para saludar a todos En la alegre navidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!